¡Suscríbete al canal! Voy a intentar también que todo mi clan y mis amigos y tal me ayuden de vez en cuando un poco Y bueno, os iré subiendo partiditas así que más o menos estén bien Porque el otro día el directo que hicimos es una puta basura, sinceramente Así que bueno, esto es una partida en la que juguemos anoche Y bueno, pues la quería subir al canal porque la verdad que me gustó bastante los tiritos que pegué con el Franco Y también quería deciros esto, de que vamos a hacer una serie Entonces espero que os guste, si os gusta sabéis que abajo está el botón de like Por favor darle para saber que os gusta y que siga subiendo Y bueno, nada más, os dejaré un poquito de música Claro que estos vídeos pues lo haré con música Si no lo queréis con música o queréis con comentario o cualquier cosita Dejádmelo en los comentarios que los veo seguro Y bueno, nada más, espero que os guste y hasta la próxima Adiós Y bueno, nada más, espero que os guste y hasta la próxima Y bueno, nada más, espero que os guste y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!